Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante abuso de autoridad y a la fuerza, detuvieron a un taxista porque traía su licencia vencida. Esto en el municipio de Poza Rica. El suceso se desarrolló en la calle Heriberto Queoe, esquina con avenida 20 de Noviembre, Colonia Casones, al mediodía de este jueves. En el lugar, los policías con la patrulla SP-3343, a cargo de Samuel C.D., le marcaron el alto al taxista, quien se detuvo y dialogó con los uniformados. Y estos, al darse cuenta que su licencia estaba vencida, avisaron a los policías de vialidad para que lo infraccionaran. Por lo que el taxista pidió su papeleta para ir a pagar hacienda. Sin embargo, ninguna de las dos autoridades se la dio y en vez de eso solicitaron una grúa y se llevaron el automóvil y el carralón. Al parecer, los policías estatales dieron a orden a los elementos viales de no entregar la infracción. De acuerdo con taxistas, el taxi no pertenecía a ningún sindicato, por eso fue detenido por los elementos de la SCP, pues son instrucciones del delegado de esta corporación, Samuel C.D., el mariguas, quien cabildea con líderes sindicales mediante un convenio para que los taxistas circulen sin problemas. Además, los uniformados cuando realizaron la detención del taxista, supuestamente lo golpearon para bajarlo del auto, Nissan Sentra, sin importarles los derechos de la persona. Incluso los policías empujaron a la esposa y a su pequeño, quien lloró. Esto cuando llegaron a ver al conductor.